Para concluir la exposición, discursos de la piel del pintor mexicano Felipe Santiago Gutiérrez, se organizó en conjunto con el colectivo Pasaporte Cultural, el Maratón de Dibujo en el Museo Nacional de Arte. En esta exposición hubo una serie de actividades, entre ellas talleres de dibujo, con modelo o desnudo, de paisaje, como en casi todos los tópicos que el propio Felipe Santiago Gutiérrez abarcó. Esto con la finalidad de recrear los ejercicios que este pintor desarrolló durante su vida artística, pero también, sobre todo, y ese era como el punto más importante que nosotros queríamos destacar, era revalorar el retrato. Este maratón fue abierto para todo público y el acceso al MUNAL para las personas que se inscribieron fue gratuito. Puede haber ejercicios sumamente interesantes, no hay pensar en avanzados o no, más bien es un ejercicio. Es cuestión de recobrar la memoria, que son las primeras cosas que uno hace, que el ser humano hace, es como dibujar y es como ir desarrollando, desarrollando y ahí ir soltando la mano. Creo que es interesante como reunir a tantas personas de tantas edades, con tantos intereses, con habilidades distintas, reunirlos en un solo espacio para poder compartir conocimientos, la experiencia, para poder hacer nuevos amigos, para disfrutar algo que les guste. Desde las 10 de la mañana, los participantes comenzaron a llenar el patio principal. Hemos tenido muy buena respuesta desde que se lanzó la convocatoria para el evento en Facebook. Las personas respondieron muy bien, han estado muy activas en redes y, bueno, se hizo visible el día de hoy en la mañana. Al inicio llegaron aproximadamente 350 personas, con eso iniciamos el maratón. Para poder participar en este maratón, únicamente fue necesario un preregistro. El tema del registro para los profesionales era un poco para, una, para que no pagaran la entrada al museo y dos, para que fueran parte de una rifa en la que vamos a dar algunos premios si es que terminan el maratón las 10 horas. Me hace recordar cuando era estudiante. Estas prácticas siempre, desde la perspectiva del estudiante, son así muy motivadoras, son encantadoras, son fascinantes. Sobre todo porque nos hacen recordar a las academias, a las viejas academias, el lugar además tan emblemático. Está muy padre porque todos pueden dibujar y pueden venir muchas personas. No solo es una sola persona la que modela y que son muchas, que son diferentes todas. Me pareció muy bien organizado, me gusta que haya varios mediadores, no solamente uno durante todo el evento. Y pues me gusta que hay profesionales como amateurs, entonces así los amateurs aprenden como a dibujar y pues los profesionales tenemos como más herramientas con las que podemos trabajar. Y eso me gusta así, la interacción. Creo que es divertido ver este tipo de eventos porque puedes notar que hay muchos chicos que sí están interesados en que haya un mayor aporte cultural por parte del gobierno y de las instituciones. El mensaje que queremos dar es que el arte y este tipo de ejercicios son accesibles para todo público, a cualquier nivel, a cualquier edad. O sea, no está predeterminado, no está cerrado para nadie. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Estefanía Lanís y Rebeca Gil, Notimex.